Hello chicos, sean todos bienvenidos a este nuevo video de nuestra clase de inglés. Good morning para todos ustedes, for all of you. Quien les habla es el teacher de inglés, Junior Vázquez Príncipe del Colegio Gran Almirante Miguel Grau. Chicos, como ustedes saben, en esta ocasión, en nuestro curso de inglés, vamos a describir nuestra teoría, que es los sustantivos contables y no contables. Pero antes que nada, les quisiera pedir algo importante. Por favor, traten de practicar la pronunciación, que es muy importante, porque como ustedes saben, siempre evaluamos la participación y la pronunciación. Por favor chicos, les encargo bastante la pronunciación. Ok, sin más que decir, empecemos. Let's start. Countable and uncountable. Chicos, antes que todo, también otra cosa. Nuestra clase va a ser explicada tanto en inglés y en español, para que tengan un mejor entendimiento de todo ello. Ok, let's start. Countable and uncountable. Countable and uncountable. Contable e incontable. Number one. Countable nouns. Sustantivos contables. Son aquellos sustantivos que se pueden contar, que llevan artículo y se pueden escribir en plural. Entonces, ¿qué nos dice que son? Son sustantivos contables. Example. A. A table. A table. B. Three tables. A table. Three tables. Si digo una mesa, es correcto. Tres mesas, es correcto. Porque puede ser una mesa, dos mesas, tres mesas, cuatro mesas. Es correcto. Es contable. Number two. Uncontable nouns. Uncontable nouns. Sustantivos no contables. Son aquellos sustantivos que no se pueden contar. Porque se consideran como un todo. No se escribe en plural ni se lleva artículo. Entonces, tenemos ejemplo. Example. Money. 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 Next. Water. 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 Entonces, chicos, tenemos acá con todos sus ejemplos respectivos de cada subtítulo. Let's start. Next. Continue. Continue. En este cuadro vamos a estudiar de cómo se usa el contable y no contable. Tiene sus ejemplos más la estructura como he mostrado. Vamos a estudiar este cuadro como ayuda. Countable and uncountable nouns. Empezamos por countable noun. Countable noun. ¿Qué nos dice? Can be counted. Let's start. Example. An apple. A school. One picture. Two pictures. ¿Ok? Example. Entonces, ¿qué nos dice? Pueden ser contados. Como un ejemplo, una manzana, un colegio, un cuadro. Un cuadro. En este caso, una foto. Y varias fotos. Lo siguiente, ¿qué nos dice? Can take singular or plural verbs. Pueden ir juntos con verbos singulares y plurales. Example. There is a book on the table. There is a book on the table. Those houses are very big, aren't they? Those houses are very big, aren't they? Entonces, ¿qué nos dice en esta parte? Vamos a traducir. Are this, are, there is a book on the table. There is a book on the table. ¿Qué nos dice en español? Hay un libro sobre la mesa. Next. Those houses are very big, aren't they? ¿Qué nos dice en español? Esas casas son muy antiguas. ¿No lo son? ¿Ok? Entonces, nos movemos a lo siguiente. Uncountable nouns. Sustantivos no contables. Can't not be counted. Can't be counted. Example. Sugar. Information. Water. Understanding. Etc. Tenemos muchos sustantivos más. Next. Always take singular verbs. Always take singular verbs. My God. Entonces, ejemplo. There is some water in that pitcher. There is some water in that pitcher. Hay un poco de agua en la jarra. Entonces, chicos, es muy importante mantener en cuenta este cuadro que nos ayuda a diferenciar cuáles son las palabras contables y no contables. Let's move on. Continuamos. Now, let's check. Now, let's check. Now, let's check. Differences between countable and uncountable. Differences between countable and uncountable. Diferencias entre contable y no contable. Here we have. Countable and uncountable. En lo contable tenemos. Dog. Pencil. Eraser. Book. Chair. Window. Tree. Car. Apple. En lo incontable tenemos. Rice. Wind. Sugar. Heaven. Water. Milk. Gasoline. Meat. Meat. Sand. Sand. Ok. Entonces, chicos, por favor. Ya tenemos nuestra gramática, nuestra teoría. Traten de practicar bastante la pronunciación, que es lo único que les encargo. También traten de enfocarse en el video, obviamente. Bueno, chicos, sin más que decir, cuídense mucho, cuídense bastante, manténganse seguros en casa. Thank you so much and goodbye. 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 Goodbye.